El libro de Génesis capítulo 8 versículo 1 en la primera parte dice Y se acordó Jehová de Noé A mí me encanta especialmente esta frase Porque cuando han caído diluvios de aguas, de frustraciones, de dolores, de fracasos, de caídas, de problemas en el matrimonio De crisis financiera, de crisis emocionales y de depresión, de un pecado del pasado Cuando ya todas esas aguas nos han ahogado, nos gustaría que Dios se acordara de nosotros Y hoy te doy la mejor de las noticias Dios no se ha olvidado de ti, se acordó de ti y está levantándose Él Para que cuando te levantes tú, todas tus aguas comiencen a disminuir y comiences a ver esperanza en medio de tu inundación Levántate este día seguro que el Dios del cielo hoy te dio vida porque se acordó de ti El libro de Génesis capítulo 8 versículo 1 en la primera parte dice El libro de Génesis capítulo 8 versículo 1 en la primera parte dice